Bueno, yo estoy muy feliz, muy contento de poder ampliar mi contrato con el Real Madrid y bueno, es un sueño que tenía desde pequeño, es el club de mi vida, como ha dicho Emilio, el de toda mi familia y bueno, estoy muy contento de haber realizado esta renovación y con ganas de crecer en este club. Sabía que los minutos aquí son muy difíciles, que la competencia es muy grande y yo no tenía una media estimada de los minutos que iba a jugar, simplemente venía aquí con las ganas de crecer, de entrenar con estos pedazos de jugadores y no esperaba nada. La competencia es muy grande y yo lo que tengo que hacer es trabajar en todos los entrenamientos y bueno, el míster cuando me dé una oportunidad, aprovecharla. Mi sueño yo creo que es como el de todos, ganar el máximo número de títulos posibles.